Música Hoy nos encontramos con el grado tercero dos, el cual está haciendo reconocimiento Y por ejemplo, Ángel Geray nos va a mostrar lo que son las luces LED Sirven para alumbrar luces de colores Muy bien, el estudiante Matías nos va a mostrar lo que es un buzzer El buzzer emite sonidos Muy bien ¿Qué tienes en las manos? Es un motor y este motor sirve para darle movimiento a objetos u aparatos Muy bien Es una fotocelta y sirve para percibir la luz Muy bien, excelente Es un pulsador y sirve para activar o desactivar el aparato Muy bien Con las tres estudiantes que nos van a mostrar y decir para qué sirven cada uno de los siguientes elementos Sara tiene un adaptador de corriente Sirve para conectar varios elementos Muy bien Isabel Aguenta y disminuye otras acciones Muy bien Isabela Percibe sonidos Estudiante Eduardo Lenis y Joel Caicedo, los cuales nos van a mostrar lo que tienen las manos ¿Cómo se llama eso, Eduardo? Una cámara web Sirve para tomar fotografías y grabar videos Muy bien Y Joel, ¿qué nos van a mostrar hoy? Hoy tengo un cable Este cable sirve para conectar para que le dé energía Y este conector con forma de T hace que podamos conectar dos cables a la vez Excelente, muy bien Entonces hoy todos hemos reconocido el laboratorio El cual en prontas clases vamos a usar en diferentes proyectos Por favor despidámonos de todos ¡Chao! 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 ¡Chao!